Esta mañana estamos acá en la recorrida habitual del Parque San Carlos llegando al castillo y un FIA 600 que se encontraba en circulación acá en una de las calles pegado al castillo se prendió fuego el motor y bueno, así que asistimos inmediatamente con los matafuegos, matafuegos del castillo acá con la señora de la seguridad municipal del castillo San Carlos y bueno, con el particular miedo al vehículo pudimos apagarlo ¿Qué? ¿Había menores? ¿Tenemos entendido? Sí, era una familia que andaba de paseo y bueno, un desperfecto ahí una manguera se veía que estaba suelta y agarró y eso produjo el incendio, sí Bueno, ¿gente de acá? Sí, aparentemente sí, por el vehículo era gente de acá en la ciudad además llamaron inmediatamente a ellos familiares y les facilitamos el teléfono celular para que pudiera llamar y que, bueno, que pudieran socorrerlo, ¿no? ¿Tenemos entendido que había nenitos, estaban llorando, medio traumáticos? Claro, porque por el tema del vehículo cuando empezó a encenderse el fuego empezaron a gritar los chicos que estaban ahí dentro del auto, ¿no es cierto? ¿Ustedes escucharon los gritos? Sí, porque justamente estaba con mi compañero acá en la puerta del castillo escuchamos la prosión que hizo, ¿no es cierto? y el grito de la niña que gritaba dentro del auto Bueno, por suerte estaban ustedes como para poder ayudarlo Sí, gracias a Dios, sí, por suerte pudimos auxiliarlo más que nada a ellos, ¿no es cierto? y más con las criaturas que estaban re asustadas en ese momento Bueno, ¿es ahora, Marcelo, poco habitual un paseo tan temprano, no? No, 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 en realidad mucha gente anda desde altas horas de la mañana acá en el parque desde, bueno, lo que fue la consolidación, la puesta en valor y todo lo que es el tema de la limpieza y la parquización que se mantiene en el parque mucha gente desde, ya le digo, 3, 4 de la mañana ya empiezan a salir a correr y la familia, más ahora en vacaciones, ¿no? uno lo suele ver que vienen a tomar unos mates vienen a ver el río que está muy bajo, muy bonito el salto chico y bueno, vienen a pasar el día acá al parque ¿Qué tal con la luz? ¿Vienen a correr de noche? Sí, 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 es importante destacar eso del tema de la luz si bien hay que ponerle un sistema para que corte, digamos, 11, 12 de la noche para que el funcionamiento y la circulación de los animales se den en total oscuridad así como es en los lugares de reserva la gente que se dedica a todo lo que es el atletismo y eso viene a correr, digamos, favorecido por la nueva iluminación que tiene el parque